Música 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 Le estaban regalando, le estaban regalando a la derecha lastimosamente, hijo Pablo Pablo González. Luis Castillo está pidiendo que celebre los puertos de las realidades, se vio en el archivo, el archivo vacío ya pidió puerta, pidió puerta Luis Castillo, sale el ejemplar exclusivo, le está levantando, lo está llevando, se le está quedando, a viva, a viva, señoras y señores, nuevamente, nuevamente, nuevamente el ejemplar lo vuelve a favorear, señores. ¡Lastimosamente! ¡Lastimosamente cuando le hace ese cambio! Y con esa canción, saluditos para mi compadre, Eric Romero. Y se viene Brasilia, Virgio Marilas Brasilia. Brasil, Brasil, Brasilia. ¡Lastimosamente! 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 ¡Lastimos! 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 ¡A tu brazo otra vez! ¡Y llegaré hasta donde estés!